Te vas sin decirme nada No necesito querer, mejor hubiera sido no verte Por eso maldigo mi suerte, no quiero quererte Prefiero vivir en soledad Lástima de tanto amor que le ha estendiciado Tantas lágrimas que le he trabado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que le he desperdiciado Tantas lágrimas que le he trabado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá Estoy repasando mi vida Queriendo encontrar la salida de tantas mentiras Porque tú te intentabas Prefiero mejor no acordarme Bastante disgusto me diste lo mala que fuiste Y yo te quería Parece la radio novela De la que hacen llorar las anuelas Maldita juguera, yo ya no me vuelvo a enamorar Lástima de tanto amor que le he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Lástima de tanto amor que le he desperdiciado Tantas lágrimas que le he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá Tantas noches soñando con ella Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes, mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes, mi pobre corazón tanto amor no resistirá Mira, mira, hombre solo quiere decir peligro, oíste, que se oíste ¡Gracias!